Sí, bueno, es así, desde el día 18 estamos, nos reincorporamos como todos los docentes de la provincia a trabajar, bueno, plasmando las actividades, los proyectos para este nuevo ciclo lectivo, y bueno, viendo necesidades, tramitando las vías necesarias para, bueno, poder solventar por ahí proyectos, o cuando uno llega a la escuela en febrero, por ahí empiezan a ver los pequeños detalles que hay que arreglar de humedad, o, bueno, vidrios, entonces también estamos en todo eso, para cuando vengan los alumnos el 27 encuentren medianamente la escuela en orden. Bueno, hoy a la tarde tengo que también reunirme en Winca con todo el personal y el intendente de Winca, como bueno, también para dar un poco apertura a este nuevo ciclo con las mejores expectativas, yo creo que cuando uno inicia un nuevo ciclo lectivo, tiene que, bueno, programarse y proyectar nuevas actividades que sean motivadoras para los alumnos, que es para lo que nosotros estamos, para la familia, y también para la comunidad donde estamos ejerciendo. Yo creo que ningún año es igual, ¿no? Nosotros todos los años tratamos de, bueno, si bien continuar proyectos, bueno, a ese proyecto verle la forma de ampliarlo, de mejorarlo, de tomar todas las evaluaciones que uno hace en diciembre con todo el personal, con el alumnado, los padres, por ahí con gente de la comunidad, instituciones, como para siempre ir mejorando nuestras prácticas educativas. Yo creo que tenemos un gran deber, que es día a día mejorar nuestras prácticas educativas desde donde estamos. Nosotros, la educación especial. Y, bueno, este año nuestro objetivo grande es mejorar nuestras prácticas educativas, donde estamos inmersos, y también nuestras prácticas educativas que sean volcadas a la comunidad. ¿Tiene fecha ya el encuentro especial? Sí, sí, el 19 de abril, si Dios quiere, el viernes 19 de abril. Yo recién estuve reunida con el señor intendente para comunicarle también la fecha, porque el año pasado, cuando nos visitó la señora inspectora, tiró la idea de que sería bueno que el escenario sea nuestra escuela. Y por ahí uno siempre tiene miedo que es chica, que es grande, si alcanza. Entonces dijo, no es mejor cosa que recibir a los invitados en su propia casa. Entonces nos quedó un poco la idea esa, y bueno, lo estuvimos charlando con el intendente, la posibilidad por ahí de algún corte de calle, de, bueno, de ambientar nuestro escenario escolar para llevar a cabo nuestro edi. Y, bueno, los primeros, digamos, nuestros primeros pasos y la idea primera es poder realizarlo acá, en nuestra comunidad, en nuestra zona, en nuestro barrio.